No sé qué sea, güey Aquí tengo a uno, güey Llámate a uno Sí, güey, sí, sí, güey Es que me estoy poniendo el escudo, güey Hijo de su puta madre Ya, güey, gracias Mira, güey, ahí está, güey, la M, güey Por donde está el carro, güey Si la quieren ver, no sé qué sea, güey Voy, voy, voy O sea, el francotirador es más complicado de lo que piensa Sí, mira ¿Qué es esta mierda? No sé, güey No sé. No sé. Sí. Sí. Gracias.